hola qué tal chicas cómo estáis espero que bien hoy el review de hoy es de una paleta que me he comprado esta mañana este está de aquí parece como un libro grande y este ruby la he estado probando la pigmentación no es muy buena pero por lo que me ha gustado es una ganga y mira está bien no 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 está tan mal se supone que me ha costado 15 o sea se supone que cuesta 15 libras en el deben ams y luego lo habían rebajado a 750 luego lo comprado hoy he ido a pagar y resulta que estaba a 450 así que muy bien os enseño trae 29 colores todo junto estoy hablando ahora no estoy hablando de lo de las sombras de ojos los tres coloretes como podéis ver en medio y los seis closes que trae vale os la acerco un poquito más el espejo es malísimo como podéis ver parece como lo del circo de estos de no sé de las casas estas de de house of fun como dicen por aquí no de la risa o lo que sea de que es que es decir cobaya que no que no es de verdad es así se ve todo fatal muy mal así que no se puede usar cuando te pintas con esto las brochas vale no son tampoco lo que digamos muy buenas pero ya os digo 450 está muy bien está muy bien aquí aquí está la paleta está lo que más me gusta es que viene que parece como un libro el packaging en el que viene me encantan las paletas así que la puedes guardar como si fuera el libro no luego también el de venas me he comprado esta pinza del pelo chiquitita negra cuando con diamantitos por ciento y por dentro es dorada como podéis ver me encanta me ha encantado me la voy a poner y está macos costaba cinco libras y estaba a mitad de precio y ha salido a 150 una libra 50 señores otra ganga luego os voy a enseñar todos mis lip balms o sea cacao de labio bálsamo para los labios todos los que tengo no os voy a enseñar este de aquí hace mucho tiempo que lo tengo esto lo compré en españa es una vaselina se compran en farmacias el precio ya no me acuerdo porque tiene años y años y todavía la tengo pero el perfume que tiene es estupendo huele como eso huele a violeta porque pone a violeta no y huele a violetas y que es lo que es de de quién es este perfumería gal madrid pone es así el packaging es es como vintage una foto sin vintage de una señora así muy en plan romántico no muy bien tiene a ver un factor solar de 4 muy bajito muy bajito nunca he visto yo un factor de solar tan bajísimo pero al mismo tiempo me ha impresionado esto más extrañado que una vaselina tenga un filtro solar no no lo sabía yo eso y como podéis ver está muy chiquitito pone arriba spf ese quiere decir el factor solar y pone un 4 4 y ya como podéis ver la tengo muy gastadita tiene un poquito de color así como moradito pero nada se queda se queda brillito solo no y huele estupenda huele a violeta y que más luego compré el otro día esto en el sainsbury's es una chorradita de hello kitty es un en una cajita de lata y pone aquí hello kitty alrededor no sé si se verá con tanta tanto brillo y básicamente lo que es ahora que la puede abrir básicamente lo que es son lo que traía son tres bálsamos de labios así chiquititos en latitas también chiquititas de lata de hello kitty y a cada a cada cual más cuca no está de aquí se llama raspberry ripple brown lip balm este frambuesa y el color a ver si la puede abrir porque es que estas cositas vienen muy bien cerrada huele a eso a frambuesa es un rosa así muy vivo no muy bonito y eso es un bálsamo luego la otra esta cajita verde este de vainilla coquísima y tengo que decir veis es blanca de vainilla huele muy bien y tengo que decir que me las he comprado también en la cajita está la he comprado a mitad de precio también me la compré ya hace ya tiempo cuando fue después de navidad pues ponen creo que fue el día siguiente era el día 1 de enero y fui y ya tenían rebajas y esto era lo que quedaba yo yo iba a buscar otras cosas no así de perfumería y ya de así en plan de regalitos de navidad lo que quedaba eran dos cositas de hello kitty y poco más y dije mira una chorradita pero estaba muy barato y la comprado este de aquí es un rosita muy pálido rosita sin como de bebé y este es de este fresa no fresa cheesecake de tarta de fresa rosita muy suavito y huele también muy bien pues esta es la cajita no estupenda y luego aquí en la misma cajita tengo otra con otro otro bálsamo que no tiene nada que ver con estas tres es este de aquí este es también de gal como como el que enseñé antes este de aquí de violetas este tal también no y es la conocida vaselina neutra perfumada no es el típico es el tarrito que tiene dos colores rosita así uno más cálido que el otro y este 3 mililitros y que os voy a decir de esto que no conozcáis ya se compra me lo compré en un supermercado pero creo que también en farmacias lo podéis comprar seguro y es un olor a mí me recuerda este olor a como a una muñeca nueva no cuando la saca de la caja no enlace en la el recuerdo que me trae no cuando era pequeña que abres la muñeca nueva y hacer eso lo que huele no muy cómoda de como la goma esa no como la muñeca no pero huele muy bien esto es simple es brillo no tiene color ni nada no esta es otra luego aparte tengo otro bálsamo que que también vale como como brillo de labios es de ese de qué es de que es de slick slick makeup no este de aquí pot pot polish tiene un factor solar de 15 y es un color nude como podéis ver eso un nude color así como carne tiene un también perfume así como no sé cómo describirlo como turrón algo así no me recuerda un color así como algo dulce no y este es este es grandote no aquí tengo varios años me parece a mí no este también bueno que otro tengo que enseñar otro lip gloss de esto no es que sea un bálsamo pero pero este me salió gratis comprando en una caja de como de regalo un desodorante este de impulso no uno nuevo que han sacado ahora que es de pera y algo más no sé pero huele muy dulce pero huele muy bien muy dulce y traía este lip gloss de Barry M así pone limited edition quiere decir que que esto no está en la venta solo es para regalo y es un es un rosita muy con destellitos muy muy clarito muy clarito no pues está también muy bien este de aquí bueno luego tengo este de otro de Benefit se llama Chacha Tint y este vale para las mejillas como colorete como blush y para los labios estos estos tarritos son muy graciosos parece como un esmalte de uñas pero no es para los labios es este que tengo puesto ahora mismo es un coralita así muy suave y ya os digo te lo pones si se mantiene mucho en el labio por mucho tiempo no 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 desaparece tan rápido como como creéis ¿no? pues este 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 también ha sido un regalo comprando una revista no me acuerdo cual cual era pero está muy bien otra ganga y ya creo que que lo he enseñado todo o casi todo así que espero que os haya gustado el vídeo y entretenido y hasta el próximo hasta luego bye y ya está listo